bueno gente acá le voy a mostrar cómo se cambia el diafragma regulador de presión de aceite de presión de nafta mejor dicho del sistema monopunto bosch en este caso está en un clio 1.6 1997 acá vemos cómo estaba el viejito que está bastante deteriorado con la nafta misma como que se va a carcomiendo y este es el nuevo no es idéntico pero bueno el envase de esto es para este auto así que igual va a andar bueno lo primero que hay que hacer es retirar estos tres tornillos y desconectar de la manguera de acá para poder abrir yo ya lo tengo desconectado pero le estoy enseñando el paso inverso después se retira el tornillo de acá del inyecto se saca la tapita y los cuatro tiene cuatro hasta que es la tapa esta que es donde va esto viene puesto ahí viene puesta acá con el resorte arriba un resorte ahora lo van a ver cómo lo armó el nuevo como el nuevo la parte de esta que está resorte este para abajo y luego va el resorte después va la tapa de ésta acá tiene un agujerito ahí que no tiene una función supuestamente yo lo voy a poner mirando para allá para allá para allá ahora ahí me falta un tornillito que está acá hay y hay que apretar lo parejo que baje todo junto porque esto está bastante alta ahora voy a ajustar luego hay que conectar esto así lo más parejito posible que enchufe hace clic y listo es bastante fácil y va el me tornillo en el medio que sujeta ahora lo voy a ajustar en realidad es preferible no ajustarlo tanto para poder poner la trabita de ésta ahí sin que toquen los cables y por último se ajusta a todo y así es como queda armado los cablecitos pasan por ahí y antes de armar todo es preferible poner el macho al auto y ver si arranca ahí quedó ahí se puede llegar a ver un poquito como tira el inyector ahí se ve la humedad se ve la humedad se ve la humedad ahí queda perfecto ahí se ve mejor listo